Yo de estudiante nunca he sido un buen estudiante. Sin ningún tipo de razón siempre acababa en alguna iglesia. Yo fui monaguillo. El tema de la evolución siempre me llamaba mucho la atención y me generaba muchas dudas. Y aquel hombre así en seco nos empezó a explicar Daniel II. Fue un bombardeo. Si no lo compartimos, al final dejaremos de recibirlo. Bienvenidos amigos telespectadores de este programa Sobrevive, donde traemos testimonios que verdaderamente son milagros que cambian las vidas de las personas cuando conocen a Jesús. Hemos estado contemplando, hemos estado viendo diferentes testimonios donde nos han emocionado mucho las personas que han venido a contarnos esa transformación. Y hoy hemos traído a un invitado especial. Él se llama Antonio, Antonio Lerma. ¿Cómo estás Antonio? Muy bien, encantado de volverte a ver hombre. Bueno, pues es un placer que estés aquí con nosotros. Para mí también. ¿Dónde naciste Antonio? Yo soy originalmente de Barcelona, nacido en Barcelona. Y más concretamente en el barrio de Verdún. Es un barrio castellano de inmigrantes, lógicamente. Mis padres, los dos andaluces, de Jaén y de Huelva, en los años 50 emigraron a Barcelona, como otros muchos, gallegos, extremeños. Y entonces allí se conocieron y, bueno, yo nací allí. Yo y mis hermanos. Y allí naciste y allí estudiaste y trabajaste. ¿Cuál fue el desarrollo de esta niñez que tuviste allí, en aquel barrio? Bueno, en mi casa, debo decir que yo de estudiante nunca he sido un buen estudiante, en relación a los estudios. A nivel de trabajo sí que creo que he sido un buen trabajador, porque además en mi familia siempre ha habido negocios. Mi padre era una persona bastante emprendedora, lo que hoy llamaríamos emprendedor. Entonces siempre ha tenido pequeños negocios. Siempre le decíamos que si él hubiera conseguido grandes negocios, posiblemente hubiera acabado la cárcel. Así que... Así que siempre hemos tenido pequeños negocios, me refiero a algún restaurante, teníamos bares, churreías. Y el famoso kiosco, ¿no? Que lo tuvimos, un kiosco de estos de madera, que había antiguamente en las calles, ¿no? Sí, sí. Donde se vendían pipas y se vendían chufas y se vendía tabaco y se cambiaban novelas y tebeos. Y en verano teníamos helados, en invierno teníamos castañas y boniatos. O sea, que aquel kiosco, en lo que era el Paseo Verdun, que todavía existe evidentemente, aunque ha cambiado mucho, era prácticamente una institución. Por allí pasaron muchas generaciones, porque aquel kiosco lo tuvimos, pues, como 30 años. En ese kiosco lo regentaba tu padre y era el que estaba allí, ¿o también ibas tú a ayudarlo? No, mi padre durante muchos años trabajó en el Ayuntamiento de Barcelona. Entonces, el kiosco lo llevaba mi madre y cuando yo ya empecé a tener cierta edad, 12, 13, 14 añitos, pues entonces, pues bueno, cuando salía del colegio, yo tenía las llaves, abría el kiosco, un poco más tarde llegaba mi madre con la comida y entonces comíamos en el kiosco. O sea, era un negocio familiar, era el cuartel general de la familia, porque por allí pasaban muchos tíos, primos, y siempre era el punto de encuentro, no el kiosco del tío Camilo. Era el kiosco. Bueno, y en tu vida, ¿tú tenías aspiraciones espirituales? ¿Te gustaba lo que era el personaje de Jesús, Dios? ¿Cómo estaba tu vida en ese aspecto? Yo siempre he sido un joven bastante creyente e interesado por estas cosas. De hecho, yo fui monaguillo y siempre tenía ciertas inquietudes en las lecturas, sin ningún tipo de razón, no sé, siempre acababa en alguna iglesia. A mí me gustaba mucho ir a la iglesia católica, o sea, tenía muy buenos amigos y, pues, con el tiempo empecé a conocer otras denominaciones por esa inquietud. Yo estuve conociendo a los testigos de Bá, luego a los evangélicos y luego, al final, pues, a los adventistas. Ahí tuviste algún amigo especial que tú entablabas con él muchas conversaciones, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos una amistad y seguimos manteniéndola con un joven que creo que tú también conozcas, que se llama Antonio, Antonio Martínez, y ya con 12, 14 años nos conocíamos en el kiosco. Él vivía en la calle de abajo, en una plaza de abajo donde estaba el kiosco y venía a él, venía a cambiar las novelas de Marcial La Fuente Estefanía, que todavía me acuerdo, y venía a comprar tabaco para su padre. Entonces, bueno, el ir y venir, el ir y venir, como éramos de una edad muy parecida, pues, entonces, establecimos amistad al igual que otros, ¿no? Y él también tenía esas inquietudes. Él también, sí. Antonio tiene inquietudes espirituales, bueno, que hasta ahora, pues, las conserva muy bien. Exactamente. Y ahí estuvisteis vosotros dos buscando algo, ¿no? Sí, empezamos los dos, siempre teníamos conversaciones. Yo era creyente, pero el tema de la evolución siempre me llamaba mucho la atención y me generaba muchas dudas, ¿no? Entonces, él intentaba, dentro de nuestro nivel, pues, intentaba explicarme y estas cosas, ¿no? Así es que íbamos juntos muchas veces a una reunión de una iglesia evangélica que se encontraba en la zona donde vivíamos, en un barrio donde vivíamos, y entonces ahí íbamos los dos, a la iglesia evangélica. Y allí fue donde seguramente encontrasteis por primera vez la Biblia, ¿no? Y estudiáis la Biblia allí. Básicamente sí, porque debo reconocer que mi inquietud en la iglesia católica, la Biblia no era un elemento muy cotidiano, ¿no? Íbamos a misa, yo estaba de monaguillo y estas cosas. En la iglesia evangélica ya empezábamos a escuchar algo más de la Biblia, pero tampoco creas tú que en aquella época, te estoy hablando de los años 70 y poco, 72, 74, la gente en la iglesia evangélica tampoco leíamos mucho la Biblia. Teníamos a nuestro pastor que nos predicaba y tal, y estaba en la escuela dominical, pero bueno, no conocíamos tampoco mucho. Y después resultó de que estabais en la iglesia evangélica y ¿cómo disteis el salto a la iglesia adventista? ¿Cómo fue? Fue curioso y casual, yo diría. Un domingo, saliendo de la iglesia evangélica, pues fuimos a caminar, lo hacíamos mucho Antonio y yo, y entonces íbamos hablando, hablando, y en la calle paralela, donde estaba la iglesia, pues íbamos caminando y pasamos por un portal grande, una puerta grande, y nos llamó la atención el hall, y entonces miramos para arriba y ponía iglesia adventista del séptimo día y tal, y nos llamó la atención porque no teníamos ni idea que era aquello. Y en la puerta estaba, casualmente, estaba el pastor de la iglesia, porque estaban haciendo unas conferencias, que nos invitó a entrar, pero ya era domingo al mediodía y teníamos que marchar a comer. Pero aquel hombre aprovechó, circunstancialmente aprovechó aquellos minutos y el hombre empezó, como íbamos con una Biblia, le llamó la atención y dijo, ay, ¿sois creyentes? Digo, sí, vamos a la iglesia evangélica de aquí abajo, ah, muy bien, y eso. Digo, pues mira, estamos haciendo unas conferencias, si queréis entrar allá, pero es que ahora el tiempo. Y entonces el hombre empezó, aprovechando el momento, igual pensó, digo, bueno, igual ya no me vuelvo a encontrar con estos chicos, le voy a dar un estudio. Y aquel hombre así, en seco y en frío, nos empezó a explicar Daniel II, y aquello para nosotros fue un bombardeo. Nos atrapó de tal manera que desde ese encuentro, los domingos, los sábados, íbamos a la iglesia adventista y los domingos íbamos a la iglesia evangélica, porque era donde teníamos nuestros amigos, claro. Así que esa dualidad provocó que con el tiempo, pues los hermanos evangélicos nos dijo, tenéis que tomar una decisión, o aquí o allá. Lo que os llamó la atención fue esa profecía de Daniel II, donde se representa ahí la estatua de Nabucodonosor, donde están los diferentes reinos, Babilonia, Meloepersia. Y la exactitud de los años del cumplimiento, porque el conocimiento que tenemos de la historia hoy en día nos ayuda a confirmar el cumplimiento de las profecías, que es en el caso de Daniel II un cumplimiento. Y luego todo aquello de los animales que nos explicaban que salían del mar, que si alados, que si los dientes y tal. Bueno, aquello para nosotros fue una película. Y nos enganchó de tal manera que ya no dejamos de ir a la iglesia adventista. Todos los sábados íbamos a la iglesia adventista. Y los domingos íbamos a la iglesia evangélica. Bueno, ¿y por qué os decidisteis al final? Bueno, nos decidimos por la iglesia adventista, evidentemente. Claro, pues aquello tenía mucho más sabor, ¿no? La verdad es que la iglesia adventista el tema de la profecía lo lleva muy bien, explica muy bien cómo es el desarrollo de todas las señales que están pasando y al final cómo nos apunta a ese Jesús salvador, que es de lo que se trata. Muy bien, entonces, ¿os bautizáis allí? Él se bautizó primero. Antonio se bautizó primero porque yo en aquella época trabajaba en Correos. Y en Correos ya sabes que, al menos en aquella época, y yo creo que ahora también, estaba de cartero, los sábados trabajamos. Entonces, yo lo tuve un poco más difícil. Pero Antonio se bautizó primero y entonces yo quise bautizarme y dejé Correos. Dejé Correos un viernes. No había ido nunca a la iglesia en sábado, porque antes cuando te comentaba que los sábados íbamos a la iglesia, pero los sábados por la noche o los viernes porque íbamos a hacer estudios bíblicos. Porque yo trabajaba en sábado y entonces no podía asistir a la iglesia como tal. Entonces, yo me bauticé un viernes por la noche y el sábado por la mañana nos fuimos de una acampada de jóvenes que se hacían igualadas en un pueblo fuera de Barcelona. Y el domingo viajé aquí a Sagunto. Mis padres, claro, nunca se lo eché en cara porque yo creo que hubiera reaccionado igual. Mi padre me dijo, hijo, eres funcionario, él tenía esa visión de futuro, un puesto de trabajo para toda la vida. Y me dijo, si dejas Correos, coge tu maleta. Yo ya tenía 19 años y entonces, pues bueno, no fue un... Pero bueno, mi madre estaba en medio, siempre las mamás. Entre mi padre y yo estaba siempre en medio, ella padecía. Entonces yo le dije, mamá, quiero volver a estudiar, porque había dejado los estudios. Quiero volver a estudiar, digo, yo creo que es el mejor momento. Y entonces el pastor que me bautizó, se llamaba Ángel Codejón, ya falleció. Entonces hizo las gestiones para que yo pudiera venir a trabajar aquí a Sagunto. Dejaste tu trabajo de funcionario para venir aquí al colegio a seguir estudiando. Y ahí conociste a una persona muy encantadora para ti. Sí, en el colegio, en mi época se decía que el colegio era una de las mejores agencias matrimoniales que existía dentro del mundo adventista. Entonces no he sido el único que encontró su pareja en el colegio, muchísima gente. Entonces conocí a mi mujer, mi novia, la que sí. Entonces regresamos a Barcelona y casualmente volví a ser funcionario. Volví a ser funcionario, ahora no de correo, sino a trabajar en el ayuntamiento de Barcelona. Así es que gracias a un tío mío necesitábamos unas suplencias en verano en un hospital. Y yo como había hecho un curso de socorrista aquí en Sagunto, con el doctor Jorge Pamplona, que estaba estudiando todavía medicina y la Cruz Roja, pues pude entrar a hacer esas suplencias. De aquellas suplencias me llevó a otras suplencias, después a otras suplencias, y pude presentarme a una oposición. Entre unas cosas y otras estuve 21 años en el ayuntamiento. Estuviste, o sea que lo dejaste, estudiaste, volviste y seguiste siendo funcionario. Pero también sé que allí en Barcelona, cuando tú estuviste allí, pusiste en funcionamiento ya una radio, Radio Orión, ¿es así? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo la primera emisora... Porque fuiste pionero en esto de la radio. Sí, en los años 80, antes, en el año 78, puse la primera emisora en funcionamiento de modo regular, de modo regular en Barcelona, se llamaba Radio Europa de Cataluña. Y lo puse en marcha con un amigo que hice, que trabajaba en Suiza, cerca de Colón, mejor dicho, y él tenía algunas emisoras de radio. Entonces yo le hablé con él, él me propuso y tal, el caso es que entre los dos montamos una emisora de radio. Desde el año 78 he estado vinculado con los medios de comunicación. Cuando no ha sido radio, han sido televisiones locales. Luego Radio Europa de Cataluña se cerró. En los años 85, 88, monté otra emisora de radio. Nos fuimos a vivir a Granollers, allí monté otra emisora de radio. Una televisión local en la zona de Granollers. Y siempre he estado movido. Y en el ayuntamiento, como también podía desarrollar este ambiente, pues también estuve allí de fotógrafo. O sea, el tema del mundo de la imagen, del sonido, siempre me he vinculado porque me ha interesado mucho. Me ha interesado mucho. Siempre ha sido para ti, bueno, un punto de referencia el tema de la comunicación, la fotografía, el audio. Siempre entendí que era una manera muy valiosa y en aquella época de futuro para la predicación del Evangelio. Sí, es un misionario por tu parte, ¿no? Porque viste que estaba ahí el secreto. Sí, porque yo tenía cierta dificultad para hacer lo que se hacía puerta a puerta o a veces evangelismo personal y tal. Entonces, yo con la emisora de radio nos poníamos y hablábamos de la Biblia y tal y esto y teníamos mucho contacto. Así es que durante 20 años, pues en Barcelona hemos estado vinculados con la radio, con las televisiones. Porque por allí pasaría muchísimos pastores también a dar estudios bíblicos, a hablar de sus testimonios. Exactamente, por la radio hemos tenido todos los pastores que han pasado por Granollers o por Guinardot, todos han pasado. Y por Sabadell, Tarrasa. En Sabadell montamos otra emisora que estaba nuestro amigo Juan Surroca. Él estaba allí, también muy interesado. Él dice que es un discípulo mío, no lo sé. Pero yo creo que me ha sobrepasado en ese sentido, él ya me ha sobrepasado. Pero es cierto que él estaba muy interesado y me invitó a Antonio. Ven, montamos una emisora allí, una emisora pequeña en Sabadell. Él estaba de pastor entonces y entonces ahí la montamos. Yo tenía la de Granollers, después teníamos una en Cardedeo, otra en Barcelona. Y empezamos a montar emisoras siempre pequeñas, de carácter cultural, religioso y tal. Y bueno, porque no había otra posibilidad, desde un punto de vista legal, conseguir una licencia comercial era muy difícil. Era imposible. Aún hoy en día sigue siendo imposible. Y te estoy hablando de hace 20 años atrás, 20 o más. Así que, bueno, y estaba enfrascado pues con todo eso. Así que en el ayuntamiento trabajaba por la mañana hasta las 4, 4 y media. Y después por la tarde hacía mi otra jornada en la radio, hasta las 11, las 12 de la noche. Y siempre, pues, bien. La verdad es que bien. Entonces, te encuentras en Barcelona, estás allí con tus radios, con tus emisoras y sigues de funcionario. Pero, ¿vuelves otra vez a dejar lo de funcionario? Sí, es cierto. Eso es digno también de alabar, por segunda vez. ¿Qué pasó para que tú dejaras otra vez el tema del funcionario? Sí, parece que las plazas fijas nunca han sido de mi agrado. No han sido nunca de mi agrado. Entonces, yo estaba vinculado con todo eso. Y en el año 99 o 98, en una de las asambleas que hubo aquí en la iglesia, el proyecto que tenían era montar un centro de producciones multimedia en Sagunto, el CPM, para mí. Y entonces, en ese momento, el presidente saliente y el entrante, pues, pensaron en mí para poner aquello en marcha. Porque es cierto que había un compromiso de la asamblea, una ofrenda nacional para aquello. Y con eso empezó, ¿no? Y entonces, me ofrecieron la posibilidad de que volviéramos a Sagunto, después ya de bastantes años, volviéramos a Sagunto para hacernos cargo del CPM. Y allí, entonces, tú eres el pionero, eres el fundador de ese CPM, que hasta ahora, pues, está dando muy, muy buenos resultados. Sí, bueno, fundador fue la iglesia. Yo fui el primer director. Que empezó allí con todo, porque tu experiencia fue muy valiosa por la cantidad de años y experiencia que tenías en las emisoras de radio. ¿Cuál fue el desarrollo de ese CPM? Bueno, algunos decían que, claro, empezar de cero era fácil, porque menos de cero es muy difícil. Así que, solamente que lo que pudimos hacer era crecer, crecer, crecer. Y hoy, llegar a lo que es hoy, ¿no? Bueno, el CPM, que hoy es Hot Media, ¿no? Pero en esa época, sí, en esa época empecé a trabajar yo solo, porque tampoco había presupuesto para más. Y Nuri, mi esposa, pues, se puso de voluntaria a medio tiempo, porque teníamos dos hijos y entonces ella tampoco tenía todo el día. Pero, claro, yo solo en el centro, el teléfono, producciones y tal, era imposible. Así es que, así estuvimos dos años. Después pudimos contratar a otro compañero, José Luis Ramos, que también dejó, yo dejé una plaza de funcionario, pero él dejó su trabajo también en Galicia. Y, lógicamente, vino con su familia. Y entonces ya que yo cambió, cambió mucho. ¿Tú te enteraste entonces que había un buen cámara, no? Sí, sí. Me hicieron referencia, porque estábamos buscando, y en esa época en la iglesia no había mucha gente que se dedicara al tema de comunicación. No había gente estudiando o periodismo, comunicación audiovisual o que se dedicara. Entonces alguien, no recuerdo quién, me hizo referencia a José Luis. Entonces, yendo a un congreso de jóvenes que se realizó en Vigo, aprovechamos que estábamos en Vigo para ir a Coruña. Yo ya le llamé, digo, mira, José, no nos conocemos, pero quiero hablar contigo y tal, me gustaría hacerte una propuesta. Y el hombre aceptó. No sé si le costó mucho o poco, porque las conversaciones familiares yo no estuve, pero aceptaron. Aceptaron que también con Ana vinieron los dos. Exactamente, y ellos dejaron su trabajo, Ana dejó su trabajo, dejaron a su familia, y entonces, claro, se vinieron de Galicia, Saúnto, que no está muy cerca, y lo dejaron todo y se vinieron. Así es que José Luis para mí fue clave y sigue siendo un puntal en el home media de ahora, en aquella época CPM. José Luis y yo hemos hecho más horas con reloj allí. ¿Y cuando vinieron tenían su hotelito ya preparado o tenían su casa o cómo fue? No, tuvieron que buscar un piso de alquiler y recuerdo que la primera o segunda noche, no sé si fueron dos o tres, no lo sé. Entonces, claro, como no había sitio y el colegio ya estaba en marcha, y ellos, digo, mira, José, no te preocupes, echamos unos colchones en el plato de televisión, como aquí, ¿no? Y allí estuvieron, no sé, dos o tres días, tal vez no recuerdo bien, porque de eso hace años ya. Y entonces ellos allí, entonces ya buscaron su piso de alquiler y tal, y claro, ya sabéis que el proceso de mudanza y de adaptación de nuevo, pues cuesta. Eso es difícil, sí. Pero bueno, yo siempre se lo agradezco, mantenemos muy buena relación de hermanos, lógicamente, pero José Luis también puso mucho, puso mucho en el centro, y lo sigue poniendo, porque él todavía sigue trabajando. Sigue ahí está. La verdad es que los primeros, los primeros que comienzan las cosas siempre son muy sacrificados. Sí. Y es de agradecer a aquellas personas que lo dejan todo para ponerse en marcha. Es cierto, pero también es un privilegio, ¿eh? Totalmente. Es un privilegio, porque a mí este tipo de retos siempre me han llamado la atención, y me han aportado mucho, ¿no? Y el CPM, había noches que dormíamos en el CPM, porque en aquella época los vídeos los hacíamos haciendo copias en VHS, y los vídeos se duplicaban a tiempo real. O sea, si un vídeo duraba 40 minutos, había que estar 40 minutos copiando vídeos. Teníamos, es cierto, que teníamos cinco vídeos y hacíamos de cinco en cinco, pero a veces pasábamos las noches allí haciendo copia y cada 40 minutos, venga, cambiar la cinta, ponerlo, todo ha cambiado, ha mejorado, es cierto. Pero, 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 es cierto que hay, es un gran esfuerzo, pero también es un gran privilegio, es un gran privilegio. Claro, o tienes en el, o tienes en tu corazón la predicación del Evangelio, o eso es imposible hacerlo, porque tampoco la remuneración era comparable con lo que tú estabas trabajando. Yo cuando empecé a trabajar aquí, cobraba menos que en el ayuntamiento, ya te lo digo, y eso que en el ayuntamiento tampoco paga mucho, pero cobraba menos. Pero teníamos otro tipo de compensaciones. También es cierto que mis hijos, pues, considerábamos que estaban mejor aquí que en un instituto en Barcelona. Claro. Y luego volver a Saúnto, donde nos habíamos conocido, Nur y yo, pues, también resultaba agradable, ¿no? Claro. Y sobre todo el proyecto, a mí el proyecto me encantaba, vaya, yo di muchas gracias, ¿no? Además, fíjate tú en una cosa, yo durante muchos años he podido trabajar en lo que me gustaba y encima me pagaban. Mira. Fíjate tú. No mucha gente puede, no todo el mundo puede decir eso. O sea, que yo hacía lo que me gustaba y lo que quería y encima me pagaban. Eso sí que es una bendición, ¿eh? Exactamente. Y además trabajaba para quien quería trabajar. Qué bueno, ¿eh? O sea que... Bueno, pues pasan los años y tú sigues en el CPM desarrollando todo aquellos, audios, vídeos, comunicación. Allí hacéis también televisión, porque allí se monta el plató de televisión. Exactamente, empezábamos a hacer cosas. Bueno, creo que tú llegaste a agarbar allí alguna cosa también. Sí, sí, allí tú me enseñaste a hablar tranquilamente, sosegadamente, y me metías en la pecera y decías, esto no sale bien, vuélvelo otra vez a hacer. Sí, es cierto. Y ahí estaba yo haciendo las matutinas constantemente y ahí fuiste tú el que me enseñaste. El para las radios, sí. Los primeros pasos para las radios, sí, señor. Y en esa época, yo recuerdo que era el año, creo que era 2003, cuando se celebra el centenario de la Iglesia Adventista. Sí, 2003. Y ahí también tuviste mucho que ver en el centenario de la Iglesia. José Luis y yo dedicamos varios meses de trabajo a tiempo completo a hacer un documental sobre los inicios de la Iglesia y el desarrollo, ese centenario, digamos, de la Iglesia. Así que tuvimos que viajar con la ayuda inestimable de Andrés Tejel, que hizo de historiador, documentalista. Entonces visitamos desde Porvou, desde Barcelona, Mora de Rubielos, estuvimos en Baeza, donde estaba enterrado uno de los hermanos Bon. O sea que recorrimos bastantes lugares intentando documentarnos y luego, sobre todo, en el archivo histórico también, con fotografías y tal de aquella época. Y entonces se editó un libro, si recuerdas, del centenario, que adjunto iba a un DVD. Un DVD, sí. Ese DVD fue una de nuestras grandes producciones, digamos, de las primeras grandes producciones que tuvimos que hacer. Y estuvimos como dos o tres meses trabajando en ese proyecto. Fue muy interesante también para nosotros recorrer aquellos lugares que recorrieron en su época los... Sí, nuestros pioneros. Exactamente, los pioneros, los hermanos Bon, sobre todo, y luego otros muchos. Los que llegaron después. Muy interesante, fue muy interesante. Hay que darle las gracias al pastor Andrés Tejel, porque él está muy, muy bien documentado en todo lo que es la Iglesia Adventista. La historia. Y cómo os llevó a los sitios correctos para llegar allí. Él nos preparaba el contenido, digamos. Nosotros le hacíamos el guión, pero la parte literaria de contenido la preparaba él. Muy bien. Tuvimos que hacer algunas entrevistas. Muy bien. Fue un proyecto muy interesante. Muy bueno. Bien, pero ahí no te quedas. Como eres una persona muy inquieta, pegas un salto bastante grande y pasas todo el océano Atlántico, lo cruzas y ¿qué haces allá? Bueno, mira, nosotros en el CPM, bueno, digo, ahora es conmedia, pero para mí siempre será el CPM. El CPM, en ese momento firmamos un acuerdo de colaboración con la Universidad Adventista de Argentina, del Plata, en Argentina. Y entonces estudiantes de comunicación social venían de allí aquí a hacer su servicio voluntario. Porque puedo insistir que en España en aquella época tampoco había mucha gente interesada. Bueno, gente interesada posiblemente habría, pero no encontramos ninguna persona preparada que pudiera ayudarnos. Entonces establecimos este convenio de colaboración y vinieron algunos servicios voluntarios. Entonces, entre ellos, pues nos contaban que si la villa, que si el pueblo, que todos eran adventistas, que si una universidad, cosa que aquí en Europa no tenemos esa suerte. Tenemos algunos centros universitarios, pero no una universidad con 32 carreras, ofertas educativas, con 3.200 alumnos, que es la que tenía. Entonces, llegó un momento de saturación de trabajo, porque ya sabéis que todo tiene un límite, y a los 7 años, pues vino un año de barbecho. Así que después de esos 7 años de trabajo agotador, solicitamos permiso para poder ir a conocer la universidad. Yo ya había establecido contacto con ellos, así que tuve la posibilidad de dar algunas clases y también quería recibir algunas clases. Y estando allí, pues también pudimos visitar el centro de producciones en Chile, centro de producciones en Brasil, estuvimos visitando, lógicamente, como cualquier otro turista argentina. Y allí en Argentina estuvimos dos años. Inicialmente íbamos por nueve meses, pero luego nos quedamos dos años. Y la verdad es que lo pasamos muy bien. Y al cabo de esos dos años, volvimos a centro. Pero ya no como director, porque después de dos años también, sabes que en nuestra iglesia no hay cargos vitalicios. Y yo tampoco quería, porque dos veces había dejado de funcionar. De hecho, cuando dejé por segunda vez el ayuntamiento, pedí una excedencia aquí en la iglesia. O sea, que estaba de excedencia dentro de otra excedencia. O sea, estaban, los argentinos dirían, re-excedencia. Re-excedencia. Re-excedencia, exactamente. Y así que estuvimos dos años allí y entonces regresamos. Y al regreso ya había otro director y entonces yo volví a la radio. Digo que volví porque era mi origen. Tus comienzos fueron allí. Exactamente. Y entonces en la radio estuve siete años, cinco, seis, siete años. Y allí estuve en Radio Adventista. Teníamos emisoras en FM. Tú y yo hemos viajado algunas veces montando algunas emisoras de radio. Y cuando se podía hacer, también, porque la situación legal ha cambiado un poco. Algunas de ellas siguen funcionando todavía. Y bueno, fue un trabajo muy interesante. La verdad es que sí, y aprendimos mucho allí en aquella época de departamental de comunicaciones contigo, viajando a los diferentes lugares. Fue una época muy bonita porque sí que tenemos en nuestro corazón el tema de la predicación del Evangelio, a través de las ondas, que es el medio que Dios ha creado. Pero en esta vida del cristiano, bueno, pues no todo es un caminar bonito, no todo es un caminar de rosas, porque hay altibajos en la vida. ¿Ha ocurrido también en tu vida ese bajo donde Dios, Jesús, te ha tomado de la mano y ha recuperado en un bache de esos que tuvisteis? En mi vida laboral, ya te he dicho que he tenido la suerte casi siempre, no siempre, pero casi siempre de trabajar en lo que me gustaba. Eso es cierto. Pero en la vida familiar, por las circunstancias de la vida, mi esposa ha tenido algunas recaídas de salud. Esas recaídas que fueron fuertes en ese momento, nos ha fortalecido como pareja. Estamos convencidos de ello. Tanto es así que en un momento determinado, agotador en sus recuperaciones, pedimos una reunión de oración especial con el pastor. Y entonces, lo que teníamos bien claro era una cosa. No le quisimos pedir al Señor que se recuperara de la enfermedad, deseándolo, evidentemente, que estaba en nuestro corazón, sino que nos diera fuerza para poder superar esa situación. Qué bonito. Entonces, y lo hemos superado, lo hemos superado al menos hasta ahora, porque, bueno, a veces pueden haber recaídas, pero estamos muy bien. Y sobre todo esa situación de dificultad nos ha fortalecido mucho como pareja. O sea, sí, sí. Qué bueno. Tanto es así, bueno, que llevamos 40 y 42 años ya juntos, que son. Fantástico, fenomenal. ¿Y tus hijos por donde paran ahora? Bueno, yo tengo dos hijos, dos. Rubén, que tiene en estos momentos 32, y Adriá, que tiene 25. Rubén, cuando acabó sus estudios, y debido a la crisis aquí en España, tuvo muchos problemas para encontrar trabajo. Así es que, como ya habíamos estado en Argentina, yo le planteé, dijo, vete un año de servicio voluntario, es algo, a mí me parece extraordinario. ¿Qué es eso de servicio voluntario? Bueno, pues la Iglesia Adventista a nivel mundial tiene como un departamento, digámoslo así, que coordina el trabajo de jóvenes que quieren dedicar un año de su trabajo y de sus conocimientos en una institución adventista de cualquier lugar del mundo. Entonces, eso permite a los jóvenes poder viajar, conocer otros idiomas, otras culturas, tener otras experiencias. Entonces, eso se regula, y hay una oficina centralizada, donde hay una página web donde hay unas ofertas y hay unas demandas, y entonces puedes saber qué plazas, qué instituciones ofrecen plazas como servicio voluntario, porque evidentemente el que va allí no es con contrato de trabajo, es un servicio voluntario. La institución se hace cargo del hospedaje y tal, pero el voluntario se tiene que pagar el viaje. Pero reciba a cambio una experiencia, y normalmente suele ser un año, nueve meses, un curso. Entonces, ya habíamos estado en Argentina, como te he dicho, y Rubén, viendo que el trabajo no le salía, yo le propuse, dijo, pues no sé, vete un año por ahí fuera, y conoces otro país, y cuando vuelvas a mejorar la cosa ha cambiado. No ha cambiado mucho, pero bueno, lo cierto es que ha cambiado su vida, porque se fue de servicio voluntario, allí encontró trabajo, y allí encontró a Isabel, y ya llevan cuatro años casados. Así es que ya está allí establecido, en este caso, y vive. Y Adrià, pues está viviendo cerca de nosotros, aquí en Valencia, y él se dedica también, pues, a lo que, no exactamente a lo que yo me he dedicado, al mundo de la imagen y sonido, que es su especialidad y sus estudios, pero él está más enfocado a la parte, digamos, de teatro. Yo siempre he estado detrás de la cámara, y ahí lo que le gusta es estar delante de la cámara. Pero bueno, está vinculado el trabajo, así que estamos contentos. Está bien, pues la verdad, Antonio, es que es una experiencia muy bonita toda tu vida, ver cómo hemos repasado toda tu vida, y tú como experto, como profesional de la comunicación, ¿encuentras un tema de comunicación especial en la Biblia? Yo creo que sí, yo creo que sí, fácilmente se puede encontrar. La predicación, vamos a ver, la predicación del mensaje de Jesús es, se nos ha dejado como un imperativo, como una obligación de compartir nuestras creencias, y sobre todo la segunda venida de Cristo, la esperanza que nosotros tenemos, la garantía de la salvación. Entonces, yo es cierto que siempre lo he hecho a través de medios de comunicación, ya sea en radio, televisión, hoy en día mucho por internet, evidentemente, pero esa predicación está ahí palpante. Así es que a mí me parece muy interesante que aquellas personas que nos escuchan, que no todos tendrán el acceso a medios de comunicación, pero también está el persona a persona, el face to face, ¿no? Y la predicación es algo que nos tiene que dar la vida. El que no comparte, no recibe. Es decir, que el Espíritu Santo, que es un don de Dios, se nos da para que nosotros lo compartamos. Si no lo compartimos, al final dejaremos de recibirlo. Entonces, yo entendí que lo podía hacer por mis cualidades y por mis intereses, de esta manera, a través de la radio y televisión, pero hay otras personas que nos escuchan que seguramente lo podrán hacer a través de la música, por ejemplo, o a través de la literatura, o a través de la conversación, ¿me entiendes? Hay muchas maneras de hacerlo. Así es que yo, en ese sentido, no tengo duda que todos podemos encontrar de qué manera hacerlo. Claro, cada uno pone en marcha el don que Dios le ha dado para poder dar a conocer este mensaje que te fue dado a ti de una manera especial. Pues muy bien, Antonio, pues de verdad, muchísimas gracias por tu testimonio, por ver cómo ha ido desarrollando tu vida. Y ahora, pues, tienes un minuto para decirle a nuestros amigos telespectadores, para darles un consejo, para dejarles un mensaje de esperanza. El testimonio es algo que nos es dado y que es irrefutable. Cuando nosotros queremos argumentar con la palabra de Dios, los textos, los mensajes, siempre puede haber gente que crea o que no crea o que pueda enseñar los otros versículos que nos refuten nuestra argumentación. Pero el testimonio es algo que es irrefutable porque la experiencia personal de cada uno de nosotros es algo que es, vaya, que nadie la puede negar. Puede ser que no se la crea, pero es algo que tú has vivido y es personal. Así que tu testimonio tiene que estar muy presente. No todo el mundo lo podrá hacer a través de la radio, la televisión, lógicamente, pero el testimonio se puede hacer de persona a persona. Y lo que podéis tener claro es una cosa, que el Señor siempre tiene un proyecto para ti. Siempre tiene un proyecto preparado para ti. Solo dependerá de la manera que tú te quieras ofrecer, lógicamente. Si tú quieres ofrecer todo tu tiempo, el Señor preparará un proyecto para ti a tiempo completo. Si te quieres ofrecer a medio tiempo, pues, el Señor preparará para ti un proyecto a medio tiempo. Pero siempre habrá algo que tú puedas hacer. No pensemos en grandes proyectos porque el día a día también nos puede dar la posibilidad de que en pequeños mensajes, en un saludo a una persona, en ayudar a nuestro vecino, en compartir, acompañar a una persona enferma en un hospital, visitar a una persona que lo necesita, eso es fundamental. Y yo creo que eso estamos en condiciones todos de poder hacerlo. Pues muchísimas gracias, Antonio, por este mensaje que seguramente habrá llegado al corazón de nuestros amigos telespectadores. Muchas gracias, Antonio. Tienes las puertas abiertas aquí en este plató de televisión para cuando quieras. Y a vosotros, mis queridos amigos telespectadores, también un abrazo muy grande y deseo que permanezcáis ahí, atentos a estos testimonios que se están dando porque verdaderamente transforman las vidas. Que tengáis una feliz semana y que el Señor os acompañe y siempre os bendiga. Hasta pronto.